El abuso infantil es una realidad en Michoacán. Un monstruo que durante la pandemia ha incrementado el número de víctimas de abuso sexual, maltrato y abandono. Tan solo en lo que va del 2020, el Estado suma 242 casos de delitos de violencia familiar a niñas, niños y adolescentes. El abuso infantil es un monstruo. Si alguien te toca, te golpea o te grita, ¡dilo! Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Gracias!